Lo mejor que podamos, que ahorita en estos instantes vamos a dar comienzo al evento especial que tenemos este día acá en el Consulado de Long Island. Antes que nada, agradecer especialmente a todas las personas que han hecho esfuerzo por acompañarnos en esta actividad de este día. Saludar a personas que nos acompañan siempre y nos apoyan en las actividades que realizamos acá en el Consulado. Bienvenido a Herbert Flores, que es el representante del Minorities Affairs en el Condado de Nassau. Bienvenidos también a los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos y cubrir este evento. Bienvenido a los miembros de organizaciones, comités cívicos, salvadoreña independiente, red de comunidades salvadoreñas, Cámara de Comercio de acá de Long Island, Salconi, Cámara de Comercio de New Jersey. Tenemos la presencia ahora también del Consul de Manhattan, la licenciada Silvia Gerardina Somoza, nuestro consul en Elizabeth, New Jersey, el ingeniero Carlos López. Y pues desde luego tenemos acá a nuestro invitado especial, quien nos acompaña este día, el señor Ministro de Turismo, el licenciado José Napoleón Duarte. Siempre las disculpas del caso por la demora que tenemos en el comienzo de la actividad, pero lo más importante pues es que ahorita vamos a dar comienzo a ello. Y para ello pues dejo acá el invitado especial, a nuestro Ministro de Turismo en El Salvador, quien trae una presentación para todos nosotros, en el cual espero que nosotros podamos degustar de todo el material que acá nos van a presentar. Dejo con ustedes al licenciado José Napoleón Duarte. Bueno, muchas gracias. Voy a levantarme para... Bueno, yo quiero primero agradecerles a ustedes y pedir disculpas por el tránsito y el tránsito. Teníamos más de tres horas de estar en la carretera. Normalmente yo soy muy puntuante. Y entonces le decía a la señora Alfonso, mire, ¿cómo es aquí el asunto? Si uno llega tres horas después de un evento, podemos ocupar el tiempo suficiente como para presentar, de verdad, todo el material que he preparado justamente para ustedes. La idea era tener una reunión con los señores representantes de los medios, directores comerciales, medios de comunicación social, y luego con los empresarios. Dado este pequeño puente que hicimos, vamos a unir los dos esfuerzos y tratar de presentarles de manera integral cuál es la visión que nosotros tenemos en El Salvador, en el gran El Salvador, con todo el esfuerzo que encaminan los salvadoreños en el exterior y justamente los salvadoreños acá en los Estados Unidos. vamos a... vamos a...